Muy buenas chicos y bienvenidos Estamos en un nuevo capitulo de Slug Terra Slug it out, hoy vamos a hacer Un nuevo challenge en el modo infinito Ya sabéis que en el episodio anterior lo conseguimos Hacer sin ningún tipo de trampa Por fin teníamos una combinación de Babosas necesaria para poder Conseguirlo todo que en este caso era de Autocargadoras, pero hoy vamos a Hacer una estrategia diferente, en este caso Para utilizar también a Versatil Que fue la ultima babosa que desbloqueamos De buscar babosas y que por ahora Todavía ni la hemos comprado Así que vamos a darle caña La ponemos aquí la primera Y tenemos en el equipo a Versatil La cual su poder es Como veis roba energía de la babosa del adversario Al atacarlo, o sea que nos viene también bien Porque es también una autocargadora Entre comillas, también tenemos Por aquí a Boondog Megamorf La cual nos va a curar mientras que vuele Que nos hace mucha falta también en el modo Infinito siempre y cuando no tengamos Autocargadoras como hemos hecho en el episodio anterior También tengo a esta fusión Que es Magnachar, si no me equivoco Vale, y en este caso pues como veis Lanza proyectiles mientras que está en el aire Por lo tanto también hace más daño aparte Vale, y bloquea también la babosa del adversario Por tiempo limitado Y por último En este caso, aunque igual Magnachar Igual 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 pongo a brilluvia Como en el episodio anterior Porque nos viene bien Siempre nos va a venir bien una recargadora Tío, más que eso Sí, sí, sí Voy a dejar esa, ¿vale? Y por último Tenemos aquí a Trasher Que es trilladora malvada Que en este caso Esta He estado mirando entre poner esta O la trilladora Megamorf ¿Vale? Me he decidido por esta ¿Por qué? Porque en principio como tengo también A Boondock Megamorf En este caso Boondock me va a curar Esta babosa solamente hace daño O hace mucho más daño Cuando mi personaje está al máximo de vida ¿Vale? Eh, cuanto menos vida tenga Menos daño hace Pero En este caso Si no hubiera puesto ninguna curadora Tendría en cuenta que Perdería mucha más vida Y me hubiera puesto a la otra Para que hiciera más daño ¿Vale? En este caso pues Es una cuestión de estrategia Cada uno puede elegir Como, como quiera Según también Las expectativas que tenga Respecto al combate Así que chicos Tenemos esto Y nada Nos vamos al lío, ¿no? Nos vamos al lío Ya sabéis Manu no hacks Es el récord del episodio anterior Vamos a ver si al menos Batimos ese No creo, ¿vale? Pero con batir al menos Al que pone light chain Yo creo que bien, ¿eh? Yo creo que Ahí me quedaría yo perfectísimo Así que nada Vamos a ver qué tal Modo infinito Con este Con esta combinación Vamos a ver qué tal sale la cosa ¿Vale? Lo más difícil es al principio Sobre todo, ¿vale? Cargar las primeras Es lo más complicado Pero bueno, mira Ahí tenemos ya versátil Que esta nos va a ayudar Un montonazo Que además carga A las bagosas Cuando llega al punto, ¿vale? O sea que esto Es la ayuda Que realmente Necesitamos en un principio Esto por acá ¿Vale? Lanzamos a Tracher Que esto Ahora mismo Tiene que estar a tope A toquísimo Y con esto Ya lo tenemos todo bien Tenemos a Bundog Megamore La cual Contra las malvadas No viene bien Pero ahora mismo No tenemos ninguna Pero bueno Lanzamos esto Y por lo menos Nos soltamos este combate Un combate Que no hemos saltado Gracias a Bundog ¿Vale? Vamos al siguiente Vamos a ello A ver Esto por aquí Tenemos este ya lista Perfecto Cargamos esto Lo máximo que se pueda De nuevo Otra vez Y ahora Esto por aquí Lanzamos este Y terminamos este combate Vamos a cargar Todas las que se puedan antes Vale Vale Bien 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 Hemos llegado a donde queríamos Vamos a lanzar Esto por aquí Vamos a ver si esto nos quita Este combate también No nos lo ha quitado Pero esta debería quitárnoslo Vamos a ver si al llegar Perfecto Ahora si Ah no Es verdad No me hacía falta Bundog también hace mucho daño Después de haber sido lanzada Pero bueno No pasa nada Esto por aquí Y generamos esto de nuevo Esto por acá Vamos a ver Hacemos una de cinco si es posible Y lanzamos a Tracker Que en este caso Tracker debería funcionar Bien Vamos al siguiente combate Bueno, bueno, bueno Nos va Nos va muy, muy bien Ahora mismo, eh Espero que nos siga yendo tan bien En los En las batallas venideras Pero Nunca le sabes Realmente Vamos a confiar En que si, vale De acuerdo Esto debería acabar con este Debería funcionar Si no Esto si que debería funcionar Vamos allá La cargamos un poquitín Hemos llegado Vamos al siguiente Vamos al siguiente Tenemos que cargar, eh No tenemos nada cargado Y ahora es cuando realmente Estamos en braga Porque él va a cargar mucho más rápido que nosotros Pero esto lo va a salvar Esto lo salva Tío Esto lo acaba de salvar La vida De acuerdo Lanzamos Atrase también Por aquí Y con esto tenemos Dos para el siguiente Golpe Bien Va a ir por aquí Bundop Y después esta otra Y con esto Llegó Se acabó Hemos llegado Hemos cargado también un poquito Al resto de maposas Tampoco demasiado Pero bueno Suficiente, vale Por ahora Y vamos a terminar de cargar Lo antes posible A Bundop O a cualquiera Que sea fuerte Que sea poderosa Que pueda contrarrestar Lo que puedan lanzar ahora Vale, vale, vale Bundop 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 Vale, Bundop Que está Bundop Que está La lanzamos Con esto tenemos Bastante Esto lo lanzamos también Vamos a ello Y tenemos La fusión de nuevo De brilluvia Para el siguiente Que esto va a cargar Un montón Al resto de flags Vale Cargamos Todo lo que se pueda Vale Lanzamos A esta también Para que termine De cargar también El resto Y ha llegado Pero no ha dado Trasher Venga va Trasher Es tu turno Vamos a ello Bien Tenemos a Bundop Para el siguiente A ver como sale la cosa De momento Tire el malvada Vale Voy a esperarme un poquito Antes de lanzarle a Bundop Para que carguen un poquito A sus paposas Para que Sabéis No Venga Lanzo a Bundop Esto de aquí Ahora va a descargarle A las suyas Vale Estas descargadas No me puede disparar Es imposible Que me pueda disparar Ahora mismo Y yo tengo algo de ventaja Pero la puedo perder Si no empiezo a disparar Rápido Vamos a ver 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 Venga 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 Lancemiento No No Me como una Me como una No pasa nada Por aquí Le descargamos de nuevo A las paposas Se la acabo de descargar De nuevo Y con esto Yo creo que podemos Se acabo Bien Tenemos Casi tres cargadas Para el siguiente combate A ver si nos da Además también Bundop nos repara Que también es Es que es lo que tenemos Tenemos la clave Es la clave Es la clave Lo que tenemos ahora mismo Venga va Lanzamos por aquí Lanzamos a Traskier también Y creo que con Traskier Ya nos da Vale Bien Perfecto Perfectísimo Lanzamos Abundo Para empezar Y no nos hace falta curarnos Pero si nos hace falta Quitarnos un poquito de encima De toda esta gente De acuerdo Esto llega Vamos con Traskier Vamos 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 Bien 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 Hemos vencido al clan sombra Vamos al número 14 Estamos más o menos en la mitad Si conseguimos llegar Un poquito más lejos Tío Estaré contentísimo Venga Lanzamos esto por aquí Le descargo A las paposas Malvadas Que tenía este por aquí Y ahora Vamos a ver Bien 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 Madre mía Bendita la carga Que tiene esto Tío Vale Ok 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 Hay que cargar Sobre todo la malvada Sobre todo la malvada Ahí está La malvada está ahí Perfectísimo Perfectísimo Bien Bien Vamos con esta Que esta va a cargar también un montón Si es que llega Bien Tenemos también ahora A Boondock de nuevo Y a ver si tiene el otro malvadas El siguiente No tiene malvadas Vale Boondock no va a ser tan Tan importante en este Ay que hago yo haciendo una fusión de este Eh Vale Una de cuatro Vamos con la malvada A ver si la tenemos Lo antes posible Nada Le mando a Boondock Para pararle los pies Por ahora Aunque no lo va a parar por siempre Le lanzamos esto Que ahora da un montón de daño Por estar como está ahora mismo Y lo hemos conseguido Pero Tenemos un problema No tenemos nada cargado para el siguiente Estamos en el 17 Y no tenemos nada cargado Venga 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 Vamos Boondock Venga la fusión Bien 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 Nos viene genial Nos viene genial Nos viene super mega hiper genial Venga Lanzamos esto Y si con esto no nos da Lanzamos la malvada Si 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 Bien Si Si Estamos en el número 10 Ya eh Combate 10 Chicos Combate 10 Vale Lanzamos Lanzamos A los dos Venga 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 Bien Lo hemos conseguido Aunque no estamos No tenemos nada cargado ahora mismo No creía que fuera a ganar Así tan rápidamente Bien Lanzamiento Lanzamos a Boondock también Porque si con esta no va a ser suficiente Y lanzamiento De esto también Porque Que no me da para más No me da para más Vale Tenemos a la versátil de nuevo cargada para el siguiente En cuanto dispara versátil Y versátil llegue También se carga Boondock del tirón Ahora completamente Vale 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 Boondock Sal ahí Descarga las malvadas Que tiene un montón de malvadas Este jugador también Y podemos eliminarlas Vale 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 Ok 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 Lanzamos la fusión Y con esto no nos llega Bien Ha llegado Ha llegado Tenemos cargada a tres Y en este caso Voy a lanzar Esta Y esta Y si no nos da Que no nos da Si no daba Dios Oh 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 Que cagada Que cagada Vale Vale Aquí no me puedo relajar La he liado muy parda Y a no ser que pueda disparar Lo que sea Lo que sea ¿Vale? Ya la he cagado 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 ¡No! No, 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 no Boondock, boondock, boondock Es la unidad que me puede salvar Es la unidad que me puede salvar vale no se ha eliminado se ha eliminado tío no 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 ha sido un error ha sido un error de cálculo bastante grande por lo menos podemos escribir mi nombre voy a poner manu no has también vale de acuerdo y hemos quedado en tercera posición no bueno no pasa nada no pasa nada hemos tenido el error si no lo hubiera tenido probablemente hubiera podido llegar bastante más lejos seguramente incluso podría haber llegado al nivel 30 y haber pasado del récord también del modo infinito no pero la he liado se me ha puesto nervioso en el último tío la he liado y ya en esta última ronda ya no tenía nada cargado era imposible hacer nada ademas cuando he ido a lanzar un dock que he llegado a cargarlo también pues tampoco ha funcionado porque ya tenía otra nivel 3 en la cara y es que ha sido imposible eso ha sido imposible pero no pasa nada chicos no pasa nada porque en el siguiente capítulo vamos a ir adelante de nuevo volveremos a intentarlo con otro grupo diferente y si es posible tendremos descarga de mi partida vale tendréis descarga de mi partida os enseñaré también como se instala la partida guardada mía para que podáis tener todas las cosas que tengo yo actualmente pero siempre y cuando consiga tener ahora nivel de amor que en este caso para ello tendré que poder caquear el juego antes vale si no imposible así que nada chicos que he prestado un montón este vídeo si puede pulsar like favoritos nos vemos en el siguiente y hasta luego bye